Tu amor es fiel 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 Y cuando decirte te amo Ay que camino de tu mano Como olvidar aquella noche que me abrazas y dijiste yo te amo Te recibo como hijo y te perdono cada uno de tus pecados Todo lo malo que has hecho de mi parte es olvidado Solo te exijo una cosa permanece a mi lado Y mi amor por ti va creciendo día a día Te agradezco por usarme para hacer tu maravilla Porque me diste valor cuando no valía nada Por eso es que te amo y sé que también tu me amas Tu has llenado el vacío en mi Ahora entiendo que hallo la pena sufrir Hoy puedo decirte te amo Hoy que camino de tu mano Tu has llenado el vacío en mi Ahora entiendo que hallo la pena sufrir Hoy puedo decirte te amo Hoy que camino de tu mano Dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo y eso el señor te recogerá Porque él es el único amor verdadero en esta vida Nosotros somos los genios Poes y compas Esto es Amor Agape de mixtape UrbanPlessing.com DJKpeyar BarrioJesucristo.com Sé que tu amor es fiel No importa el ayer No hay nadie que me quiera como tú Hoy yo puedo ver Y puedo creer No hay nadie que me ame más que tú Sé que tu amor es fiel No importa el ayer No hay nadie que me quiera como tú Hoy yo puedo ver Y puedo creer No hay nadie que me ame más que tú